Pablo le canta como acaban de escuchar, otros le han cantado, Santiago también tiene un nombre, Santiago Apóstol. Sí, pero Pablo no le canta a Santiago de Chile en esa canción, ¿no? No, le canta a esos amigos que murieron antes y la vida sesgada, no, no, la vida sesgada en la moneda, dice él en esa canción, referencia a Salvador Allende, pero lo que no se sabe es quién sesgó esa vida. ¿Y quién se llevó la moneda? Ok, porque, o sea, es que hay serios problemas sobre eso. Ya sea, no, se aclaró, se aclaró, se aclaró, se aclaró, se aclaró, que había cocido suicidio, se hizo una autopsia, una investigación, pero en fin, la muerte de Salvador Allende no es lo que está en juego en estos momentos, sino el asesinato del senador, un senador chileno, Jaime Guzmán. Todo esto viene a poner un pece de tacha en la reunión que se va a efectuar este fin de semana en Santiago de Chile. Con los miembros de la Organización de la Unión Europea y la CELAC, que es la Comisión, ¿cómo es la sigla? Económica de Latinoamérica. Comisión, no, es la Comunidad de Estado Latinoamérica, algo así, Comunidad Económica de Estado Latinoamérica. Para poderlo leer bien, porque, pero bueno, mejor conocida como CELAC, el jefe del gobierno cubano, Raúl Castro, va a asistir, y no solamente va a asistir Fausto Diomar, mis queridos oyentes, sino el rotativo, no putativo, rotativo. O sea, la presidencia se rota y le corresponde ahora. ¿Qué cosa es putativo? Algo putativo es que como que te lo dan sin realmente merecerlo o sin tener los papeles en orden. ¿Sí? Un prestado. Postizo. Sí, hija, ah, postizo. Cuando te hizo un hijo putativo, un hijo postizo. Ajá. Está bien. Pero este es rotativo. No, es que no sabía. Este es rotativo, no te puedes quedar con él. Por eso aquí se aclara. No te puedes quedar con el rotativo. No te puedes, no me puedes quedar con el rotativo. No sueltan. No son rotativos. No son como la jicotea. ¿Qué es lo que hay que hacerle a la jicotea para que suelte? Hay que darle... Candela. Por... El jarro. El jarro. ¿Ok? Qué rápida estoy. Tengo que estar rápida hoy, tengo que estar rápida hoy. Pues nada, vamos a hablar un poco, Omar y Fausto, de lo que está ocurriendo. En Chile se han dado manifestaciones. Sí, Chile es una democracia. Sí, Chile tiene un gobierno de centro-derecha en estos momentos, pero es una democracia. Las protestas existen y son permitidas. De ahí viene la Claudia Hermosa, ¿no? La joven estudiante comunista. Camila. Se está presentando a las elecciones para el Parlamento. Y ha protestado y ha marchado por las calles de Santiago sin sangre y ahora pues han manifestado... Hoy manifestaron 200 personas contra y 100 personas a favor en las calles de Santiago. ¿De qué? ¿De qué? De la presencia de Raúl Castro en Santiago de Chile. Y se presentan en contra, entre otras cosas, porque le están pidiendo explicaciones al gobierno de La Habana acerca del paradero, del presunto asesino del senador chileno Jaime Guzmán. No, de varios de los complotados, ni siquiera solo el presunto, no es solo el que apretó el gatillo. Varios de los complotados... Sí, la célula, la mayoría de los miembros de la célula... Correcto. ...que cayeron presos y después los sacaron... Se escaparon. ...en una cesta con un... ...una cosa hollywoodense, sinceramente. Sí, con un helicóptero. Ahí, obviamente, tú puedes pensar quién escribió el guión y quién puso... ...la cesta. ...los elementos de esa producción, porque yo no podría... Ah, el cine me parece, oye, demasiado fantasioso ese escape. Alguien tuvo que colaborar ahí. ¿Alguien de alto nivel de producción? Alto nivel de producción, porque tú no vas a una cesta con una sopa. ¿Y esa cesta fue a parar a La Habana? Bueno, la gente fue a parar... Estaban dentro de la cesta, pero no, la cesta no sé a dónde fue a parar. Pero la gente sí se... La canasta de fruta. ¿Cómo van a parar a La Habana? Piña, mamey y sapo. Bueno, este es el lío inicial, o sea, es el problema inicial. Aparte de todo eso, no hay problemas entre los gobiernos de Piñeira y Castro, ¿no? De los regímenes... No, mayores problemas, regímenes no. Un régimen y un gobierno. Un gobierno democrático, correcto. Son los guerrilleros anti... Pinochet. Gente patriótica, Manuel Rodríguez. Gracias. Que fue una invención... De la inteligencia... Eso es sabido, ¿no? De Barbarroja. De Barbarroja, correcto. Fueron entrenados. Y este hombre era, aquí dice, el ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet. Yo no creo que era el ideólogo de la dictadura. Lo que pasó con Guzmán es que Guzmán fue el hombre que la dictadura de Pinochet nombró para que escribiera la constitución sobre la cual se iba a crear un nuevo Chile, una nueva... Un nuevo república chilena. El primero de abril de 1991, tengo aquí la nota que es una carta suscrita por el secretario, el secretario, el secretario presidente de la Unión Democrática Independiente, Patricio Melero Avaroa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!